Música Desde lo más alto de las montañas, entre valles y laderas, saludamos a toda la gente de la sierra, ¡vejé! ¡Puro soberano ya! Música Entre encinos y ocotanes, salud, salud a la madre tierra, ¡vejé! ¡vejé! Música 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 Dame otra, si ya saben como soy, la que me invitan, por eso me quiero mucho Música Es de San Martín y Tuñoso, que se oiga bonito mi diferencia Música Música Con mucho cariño, para mi gente de la región mixteca Y mis paisanos, de la huasteca hidalguense Música 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 Hoy, hoy, bailamos, otra vez con los amos, amos, del pueblo Música 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 Y para que la baile, hay nuestro amigo, Justino Sarmiento Música Amos, 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 del pueblo Música Échale, échale Música Échale, échale Música Música Échale Música Échale Échale Música Échale Échale Música Échale Que suene Que suene Que suene Los amos, 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 del pueblo Música Y mira nada más como la bailan, mis paisanos, allá en el remo sitio sonora, amando, amando Música Música Y báilale, báilale Música Lorean López Amos, amos, del pueblo Música 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 Música